Se enfrentaban los líderes de la primera división provincial aficionados de Segovia, el Cuellar Balompié con el Coca. Un Cuellar Balompié que estaba líder, pero el Coca tenía un partido menos y el Cuellar Balompié necesitaba la victoria para ponerse por delante en el caso de que Coca ganara su partido aplazado. Un encuentro muy disputado, con altercados incluso al final del partido, con mucha tensión y sobre todo con una gran segunda parte respecto de la primera. Comenzaba el partido con muy poquitas ocasiones, apenas pocas ocasiones. Aquí vemos esta ocasión del Cuellar que estuvo a puntito ahí, pero un disparo muy flojo. Pero bueno, una primera parte sin duda más aburrida que la segunda parte. La primera parte apenas los goles y poco más. Aquí vemos el Porto que tiene un fallo y aquí Diego que iba a aprovechar esta ocasión para anotar el primero de los goles del partido. Sin duda un fallo muy grande tanto de portero como de la defensa del Coca y que aprovecha bien Diego para hacer uno de los goles. Ahí el pichichi del equipo y de la liga. Se ponía el partido de cara a los cuellaranos, pero esto iba a durar bien poquito porque muy pronto después iba a anotar el Coca de falta. Se reanudaba el partido y aquí vemos más ocasiones del Coca y iba a cometer este penalti el Cuellar. Este penalti que iba a coccionar una tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla que se iba a llevar Iván del Cuellar balompié. Esta ocasión justo después del gol de Diego apenas les duró la alegría a los cuellaranos. Y aquí estuvo a punto de parar Jandro para el Cuellar, pero no. La verdad que la coloca bien Juan Luis para hacer el empate a uno en el partido. Como ya veis apenas ocasiones en la primera parte, pero los dos goles del partido. El otro se anotaría en la segunda parte. Se reanudaba el partido, aquí había una falta favorable al Cuellar. Aquí disparaba Pablo y el portero rechazaba. Aquí otra falta de Cuellar, la verdad. Era un partido con bastantes faltas. Quemos y remata de cabeza Ángel, pero se iba un poco desviado fuera. Otra falta del Cuellar. Aquí iba a disparar Juli y paraba muy bien el portero Javier del Coca. Aquí vemos más ocasiones. Otro disparo aquí desde larga distancia de Juli, que se va desviado. La verdad que el Cuellar tenía más ocasiones en esta primera parte, más que el Coca. El Coca apenas tuvo ocasiones. Y con esto nos llevamos al descanso del partido. Un partido que estaba muy igualado con las dos tornas. Y la primera parte muy brusca en cuanto a faltas. La segunda parte iba a cambiar radicalmente. Porque íbamos a tener una segunda parte mucho más bonita de ver. Comenzaba la segunda parte del encuentro. Y comenzaba con esta falta favorable al Cuellar. Dispara Juli y atrapa bien el portero. Luego este disparo que se va lejos de Cáceres. Y otra ocasión de Cuellar aquí. Diego que caracolea bien tras ese pase de Juli. Ese disparo que estuvo cerquita de llegar a la portería pero se va desviado fuera. Aquí vemos como el entrenador visitante se iba a ir expulsado por protestas. Y no sería el único del Coca que se iba a ir expulsado en el partido. Aquí vemos esta lesión que iba a tener Juli después de tener varias ocasiones. Aquí un centro que se iba a envenenar y que casi entra a la portería. Ese centro de Callejo estuvo a puntito de sorprender a Javier del Coca. Y el que sorprendió fue el Coca con esta falta. Tira esta falta y sorprende a Jandro para marcar el 1-2. Ese gol de Raúl señalándose el escudo. La verdad una falta muy buena y que se lo puso muy difícil a Jandro para atraparla. 1-2 en el partido. Se ponían las cosas muy para los visitantes. Pero aún así el Cuellar siguió tirando e intentándolo. Aunque aquí cuidado, un centrito. Se salió fuera y este disparo que estuvo a punto de llegar. Ese disparo procedente del Coca. Y aquí vemos que propicia una colleja. Y el árbitro estaba delante suya. Y se va expulsando el jugador del Coca, Marcos. Que esto iba a proporcionar que el Cuellar iba a estar con un jugador más que el Coca. Y también que hubo bastantes altercados a raíz de esto. De hecho, el partido se suspendió durante media hora. Quedando 10 minutos del partido. A partir de esto, el jugador se señaló el escudo. Y lo demás no lo mostramos, pero se lió bastante. Por así decirlo. Se renova el partido. Media hora después, como podéis ver, incluso el color del cielo es distinto. Y el Cuellar estuvo atacando mucho más. Debido a que también tenía un gol menos y un jugador más. Aquí vemos estas ocasiones. Ese remate de cabeza que estuvo a puntito de llegar Diego. Y se va el balón. Y otro centro del Cuellar. Que estuvo ahí a puntito de rematar. Ahí remató Chema. Aquí otro centro. Y estuvo a nada. A notar aquí Jiménez para hacer el empate. Aquí otra ocasión del Cuellar. Aquí que la coloca bien, pero la saca muy bien el defensa. Esta ocasión de Judy. Y con esto iba a finalizar el partido. Victoria para el Coca. Victoria para los visitantes. Que se colocan por delante. Además teniendo un partido menos. Que si ganan, pues congerían una distancia mucho mayor.